Para simplificar, primero tenemos que ver si es que ambos números tienen mitad, tercia, quinta, etc. Pero esto como se lee también 64 entre 8 y vemos que es una división exacta, dividimos de frente. 64 entre 8 a 8. Respuesta. Siempre que sea exacta, de frente. Y si no, como dije, mitad, tercia o quinta, etc.